Música Vamos a proceder con este camion Vamos a Vamos a proceder ahora Como les digo lo estamos haciendo todo en pausas aquí Todo en pausas Todo Vamos a conectarle El estéreo Vamos a ver Lo que pasa es que todavía me faltan las bocinas De allá atrás pero pues No me las han traído Lo voy a conectar así Sin bocinas traseras Así es de que Bueno Deje voy por el taladro Acá traigo el taladro Vamos a quitar Ahorita todo lo que es El bisel este Para después desatornillar La parte de adentro Ok Así es de que Bueno Vamos a poner Entonces Tenemos que quitar primero el bisel este Se tiene que quitar Con mucho cuidado Este bisel Mucho cuidado Porque recordemos Que todas estas piezas Son muy muy delicadas Vamos a buscarlas Ok Vamos acá en la parte de arriba Después con un destornillador Vamos a quitar Aquí está El destornillador Vamos a buscar la broca Aquí está la broca Vamos a ver Vamos a ver Que punta le Le da Creo que está Ok Entonces ahora si Vamos a desarmar Vamos a desarmar A desatornillar todo Vamos a quitar No Esto sí Este queda un poco ladeado Ahí estamos Ahí está Ok Bueno Ahora sacamos El tablero Ok Bueno Pues Miren amigos Como podemos ver Este camión Este camión Ya traía anteriormente Instalado Un estéreo Arrancaron Arrancaron La conexión Y dejaron Todos los cables Ahí amigos Entonces Este es doble trabajo Porque Es muy difícil Uno tiene que hallar Bueno Primeramente Tiene que hallar Lo que es La corriente La corriente La corriente Que va al switch La corriente De switch Que cuando abres Prende la Prende Hecha corriente Y la otra Es una corriente Que viene Directa Toda la memoria Del estéreo Tiene que haber Dos corrientes Entonces Para empezar Pues necesitamos Que buscar Esas dos corrientes Todos los arneses Traen esas dos corrientes Tenemos que buscar Y identificar Las bocinas Las bocinas Tienen a ser Este Cables semejantes Al mismo color Nada más Que los diferencia En la mayor De los casos Los diferencia Una línea Porque las bocinas Traen Positivo Y negativo Entonces Los diferencia Una línea Que En el color Una línea Por lo regular Siempre negra Este es el estéreo Ya se los había enseñado Este es el estéreo Es un JCB Ok Vamos a buscar Aquí Primeramente Lo que es La tierra Vamos a ver Esta es la corriente Directa Este es el arnés El cual Le tenemos que Instalar Ahí Ok Bueno amigo Pues ya Ya identificamos Ahí lo que son Las dos corrientes La de Este La de corriente directa Que es la de El amarillo Y la de Este La La de Ignition Es la de Cuando abres el switch Este Manda corriente Entonces Ahora lo que procede Es buscar Las Bocinas Delanteras Pero Como está aquí Cortado Está todo Este Cortado Los cables Vamos a tener Que Este Buscar Ok Vamos a buscar Aquí El negro Este negro Va a ser Tierra Entonces Vamos a conectarlo Con esta Tierra Todo debe Ir Conectado Correctamente Como debe Ir En el Arnés Que es Destinado Para el Estéreo La tierra De aquí No se puede Agarrar De otro Lado La tierra De aquí Las corrientes De aquí Directas Del mismo Arnés Que fueron Destinados Para eso Este Ya tenía Su arnés Pero le digo No se Quizás Se lo quitaron A este camión Y le arrancaron Todas las Plogas El arnés Los enchufes Y ese Pues bueno Vamos a tener Que buscarlos Ahora Ok amigos Pues ahora Por consecuente Por como no sabemos Cuáles son las bocinas Aquí No sabemos Cuáles son las de enfrente Que vamos a hacer Para identificarlas Vamos a tener que buscar Una batería Si Una batería Para poder Una batería De esas chicas Ahorita les voy a mostrar Una Para poder Identificar Las Las Bocinas Ok Ok Vamos a ver Por lo regular Yo creo que este Va a ser bocina Vamos a ver Vamos a identificar Ahí identificamos La primera Bocina Ok Ahí identificamos Esa bocina Vamos a ver Para hallar El negativo Y el positivo Ok Ya están conectada Ahí La tierra La corriente Ok Ya conectamos Una bocina Ya conectamos Una bocina Ahora Bueno Vamos a Cerrar un poco El switch Y aquí estamos Este Vamos a desconectar Otra vez El arnés Les recuerdo Que pues Este Vamos a Vamos a quitar El estéreo Este Vamos a Identificar Otra Bocina Otra La bocina De este lado Para poderla Conectar También Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Seguir Identificando Otra bocina Ok Vamos a ver Esta Esta no Vamos a ver Esta Ok Ok Aquí está La otra Bocina Ya la Escucharon Y esta Es de la Manera Que se Identifican Las bocinas Porque Ok Aquí se Tiene Que oír Bueno Ok Aquí está Identificada La siguiente Bocina Entonces Vamos a Conectarlas No puedes Agarrar Corriente De otras Partes Corriente De batería Quitarle Corriente A otra Parte Tiene Que ir Este Como va Este Como tiene Como va instalado O como viene Con el arné Que viene Los arnés Que vienen 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 Dos corrientes Viene De De la Llave Y viene Una corriente Directa Que es lo que Guarda toda La memoria El estéreo Entonces Bueno Y bueno amigo Pues ya que Este Instalamos Las bocinas Vamos a Proceder A A Este A Enteipar Vamos a Enteipar Las bocinas Vamos a Enteipar El arnés Entonces Si es muy Importante Amigos Que la verdad Este Cuando conecten Un estéreo Lo conecten Correctamente Y Si no saben Pues mejor Lleven Una parte Donde Donde Este Lo puedan Conectar Correctamente Amigos Porque Puedes Dañar No busquen Corriente De otros Lados Pues El mismo Arnés Este Del estéreo Trae Sus Corrientes Sus Corrientes Corrientes De la llave Corriente Directa Este Ahí está El volumen Bueno 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 Esta cajita Es la que andaba buscando Aquí está Esta se mete Por aquí Vamos a ver Vamos a buscarle Lle Ok Ahí van bien Empotrada Ahora Este Se tiene que buscar Bueno Ya podemos escuchar Las dos bocinas Ahí Ok No tiene antena Se me está pasando La antena La antena Ok Aquí está la antena Vamos a Instalar otra vez La antena Amigos Se me estaba pasando Eso Los pica piedra Llegó la era De los vehículos Eléctricos Con una docena De modelos En el mercado Y muchos más Que vendrán pronto Con torque instantáneo Desde el primer toque Los vehículos eléctricos Son más divertidos De manejar Y más económicos Que nunca Vamos ahorita A empotrarlo Correctamente Donde va a ir instalado Ok Ahora le puedes Gracias a la labor De las comunidades Si me alcance a ver Ahí queda empotrado Falta su Su vista Una vistita Que va aquí Y listo Y bueno amigos Pues eso fue todo Ahora vamos a armar todo Otra vez para atrás Para poder Este Terminar esto Ok Vamos a terminarle esto Bueno amigos Ahí quedó Ahí quedó Ya instalado El estéreo Ahí quedó No sé si lo van a ver Ahí bien Pero ahí quedó Instalado todo Ok Vamos a apagar Las luces Y bueno Pues ahí quedó Ahí quedó Instalado Tres 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 Gracias por ver el video.